Las nubes negras han oscurecido mi cielo El infierno se levanta como una ola Y quiere ahogar mi fe, ¿qué voy a hacer? ¿qué puedo hacer? Levantaré mi fe y confiaré solo en ti Voy a sopear sobre esta ola, voy a soltar en Dios mi problema Voy a gritar, aleluya, aleluya Sé que una oración activa el poder del cielo Sé que tienes cosas grandes para mí ¿Qué creo en tu poder? ¿qué voy a hacer? ¿qué puedo hacer? Levantaré mi fe y confiaré solo en ti Voy a sopear sobre esta ola, voy a soltar en Dios mi problema Voy a gritar, aleluya, aleluya Voy a sopear sobre esta ola, voy a soltar en Dios mi problema Voy a gritar, aleluya, aleluya Levantaré el escudo de mi fe No te soltaré, no te soltaré Declararé tu palabra eterna es Me levantaré, me levantaré Voy a sopear sobre esta ola, voy a soltar en Dios mi problema Voy a gritar, aleluya, aleluya Voy a sopear sobre esta ola, voy a soltar en Dios mi problema Voy a gritar, aleluya, aleluya Y aquí está listo las listas y voy a soltar en Dios mi problema